El levante continúa la nubosidad hacia la parte centro norte, centro sur y oriente del territorio nacional para partes de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, pero también para algunas partes del occidente del país como Nayarit, Jalisco, Colima y también en Michoacán. Esta condición es debido y provocado por una baja presión que estará favoreciendo incluso incrementando la nubosidad hacia la parte oriente. Para Puebla la temperatura mínima 13 grados centígrados, hay pronóstico de lluvia en 30% por la noche, el descenso de temperatura de 17 y hasta los 18 grados. Próximos días con máximas de 26 a 27, mínimas de 12 y hasta los 13 grados centígrados. Vámonos con más detalles y es que es importante resaltar que sucede en Tlaxcala la temperatura máxima a los 28 grados, el pronóstico de precipitación incluso en un 20%. Los próximos días con valores máximos de 25 a 26, mínimas entre los 10 y hasta los 12 grados. Jicotepec alcanza los 28, Chignahuapan a los 23 y Zúcar soleado y con una máxima de 33 y hasta los 34 grados. Para Tlaxcala máxima a los 31, jueves y viernes valores mínimos de 15 y hasta los 16. Tecuitán alcanza los 23, los próximos días con valores mínimos de 10 y hasta los 12 grados, continúa la nubosidad. La fase lunar es menguante para este sábado 13 de junio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. A cuidarse mucho y que pase un excelente.